En vuestro caso tenéis títulos muy chulos, tipo Los Ases del Baile, Blue Iguana, Fuego Cruzado, que habéis tocado en primer lugar, Lágrimas de Neón, me gusta mucho, y este que es mi preferido, Plomo en Tus Párpados. Es precioso. ¿De dónde sale esto? Entiendo que son guiños... O sea, hay poesía ahí, pero claro, es casi haiku, ¿no? Es que entran ganas de que escribáis letras de lecciones, leyendo los títulos. Salió de un disco de hipnotismo. Un disco de hipnotismo, sí, sí. ¿Esto suena a David Bizarro un poco? Sí, sí, o sea, lo compré en Los Encantes y ponía, ¿cómo triunfar durmiendo? Y dije, me lo tengo que comprar. Siendo funcionario. ¿Y el cadáver que fue a cenar a la casa de alguno de vosotros, supongo? No, ¿cómo es esto? Eso es un fusilamiento de un título, un robo, de un título de un cómic de Eze Comics, de los famosos Eze Comics. Eso él también fue, si la Tierra es de Médem, ¿no? De la película. Es decir, que... Si Tierra lo saque del planeta. Entiendo que son referencias a películas o cosas que tenéis ahí. Sí, intentamos dar una pista de lo que nos sugiere a nosotros la música, para que cada uno después en su película personal se haga ahí su mundo, ¿no? A mí me... Algunos me recuerdan a esos nombres tan sugerentes que ponen en la coctelería Tiki a los cócteles, que siempre son así, pues muy sugerentes. Y claro, lógicamente no tiene que ver el cóctel con lo que dice. Que si el Cortanieblas... Cortanieblas es un cóctel clásico. Ah, yo qué sé. Joder, es un nombre súper bonito. Aparte de unos faros estupendos para el coche. Sí, sí. Bueno, hablabas de ese disco de hipnosis y de cómo triunfar durmiendo, que no entiendo si es dormir para triunfar o dormir muy bien. No, el tema era, tú te ponías en la cama y al lado ponías el tocadiscos. Nada de reproductores bizarros. No, no, no. Estábamos hablando de tocadiscos. Te ponías el disco y empezaba con la música de cuerda y tal. Hola. Como costilla, ¿no? Exacto. Estás muy cansado. Tu cuerpo pesa cada vez más. Tienes plomo en los párpados. Oh, wow. Y entonces, cuando ya estabas ya en trance, te decía, bueno, entonces, ¿cómo triunfar? Te daba unos tips. Mira, te cuento, te comento. Estás durmiendo profundamente. Si has llegado a esta parte, ya es que estamos ahí. Búscate un gestor y ponte. Puedes tributar Venus y empresa offshore. Panamá. Bueno, ¿sois coleccionistas de discos? ¿Entiendo todos? ¿O solo tú, Dani? Debeis tener unas colecciones guapas. No solo de hipnosis. Es que falta un detalle muy importante. Este señor hipnotista era familiar de Chimo Bayo. ¡Guau, guau! Se cierro el círculo. Vaya twist. Madre mía. ¡Wala! Sí, sí.